Hola amigos, yo soy Forza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a actualizar juntos la galería de nuestro dispositivo de Xiaomi. Esta nueva actualización nos trae una versión más bonita del slider que nos aparece cuando estamos deslizando las fotografías de arriba hacia abajo. Si quieres ver qué tal queda, no te hago esperar más e iniciamos juntos con este video. E iniciamos rápidamente con el video. Como ustedes pueden ver aquí yo tengo la galería, aún la tengo sin actualizar y aquí estoy con el Redmi Note 8 Pro. Así que vamos a ingresar rápidamente a la galería para ver qué funciones nos trae y cómo va a mejorar. Una de las mejoras es el slider. Esta parte de aquí al deslizar me aparece en esta opción de manera grande. octubre, diciembre, junio y la fecha. Y aquí al costado izquierdo podemos ver que aparece el año 2021, 2020, etc. Entonces vamos a ver que este slider, este deslizador va a cambiar con la actualización. Nos va a traer una mejora bastante bonita. De verdad creo que se ve bastante bien al ojo. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descargarlo rápidamente esta actualización. Lo primero que vamos a hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo. Recuerden, link directo. Si les gusta el link directo, denle manito arriba a este video y vamos a ingresar rápidamente. Dice Galería Alfa Fersabala. Son 65 megas. Le vamos a dar descargar. Esto es bastante sencillo. Ya lo hemos hecho varias veces. Así que yo creo que ustedes pueden descargar e instalar la actualización rápidamente. Y muy bien, ya descargó. Aquí está Galería Alfa Fersabala. Le voy a dar instalar desde ahí mismo. Le doy tap aquí en instalar. Y vamos a ver si instala rápidamente y qué es lo que nos sale. Si realmente ha actualizado o no. Genial, ya instaló. Ahí está. Aquí nos debe salir ya para abrir la aplicación directamente. Vamos, instala. Aquí está. Abrir. Le voy a dar en abrir. Y no ha pasado nada. Vamos a ver entonces el slider. Como ustedes pueden ver, ya cambió. Ya cambió el slider en la parte de aquí, el deslizador. Cuando yo voy, ya los años no me aparecen en el otro lado. Si no me aparecen aquí mismo. Como ustedes pueden ver, ya aquí me aparece 2021, 2020. Y me aparece esta barra. Como ustedes pueden ver, esta barra. Señalando también que aquí está otro año. Y aquí me aparece todo en el lado derecho. Está bastante bonita, chicos. Me gusta. Personalmente, sí me gusta. Ha sido una muy buena implementación. Algo sencillo, pero que de verdad se ve bastante elegante. Y cuando ingreso a alguna foto, creo que sigue con la misma actualización de los filtros. Como ustedes pueden ver, aquí me aparece Radiance, Blues. Seguramente me aparece también en el caso de los cielos. Todos los cielos que hemos tenido y hemos ido actualizando. Sí, aquí están todos los cielos. Entonces, está con toda la última actualización. No ha modificado absolutamente nada. Me aparece también para poder quitar la marca donde dice Redmi Note 8 Pro o para dejarla allí. Está funcionando perfectamente. Y sobre todo, la actualización de este slider sí que me ha gustado a mí muchísimo. Así que los comparto ahí con ustedes. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado. Porque el siguiente video estoy seguro que te va a gustar. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Conmigo estarás hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.